Aplausos 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 Esa bandera de hule Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! Comienza el domingo de mi vida Hasta el día que fuera yo quiero cantar Campeón, dale, dale, oh, queremos la copa Dale, dale, oh, no podemos perder Yo te voy a alentar como todos los años Hasta el día que fuera yo quiero cantar Campeón, dale, dale, oh, queremos la copa Dale, dale, oh, no podemos perder Yo te voy a alentar como todos los años Gracias